se convirtió en héroe al actuar de forma rápida para salvar la vida de este niño de dos años que sufría de convulsiones. Este incidente ocurrió cuando el oficial Alejandro Almanza se encontraba realizando un patrullaje de rutina y en un momento abordado por Carmen Quirós, madre de este pequeño quien pues desafortunadamente se encontraba en una situación médica de emergencia, solicitó ayuda para trasladar a su hijo al hospital más cercano debido a que este menor estaba sufriendo de un episodio convulsivo. Sin dudarlo, el oficial tomó la decisión de utilizar la patrulla como vehículo de emergencia y de forma inmediata subió a la madre y al niño a bordo, encendió la torreta y los trasladó con rapidez al hospital del magisterio. Gracias a la pronta acción del oficial, el pequeño Abdiel pudo recibir atención médica oportuna. Según los últimos reportes, el niño se encuentra en condiciones estables. Gracias. 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 Gracias.